Hoy vamos a preparar estos deliciosos y elegantes Whoppies de chocolate Y los ingredientes que vamos a necesitar son 115 gramos de margarina tulipán 350 gramos de harina de trigo 250 ml de leche entera 250 gramos de azúcar 45 gramos de cacao en polvo 1 huevo 5 gramos de bicarbonato 5 ml de esencia de vainilla Y una pizca de sal Y aquí tenemos la margarina tulipán El huevo El cacao en polvo El azúcar Los polvos para hornear La pizca de sal La esencia de vainilla La leche Y la harina Para empezar vamos a mezclar la harina Junto con el cacao La sal Y el bicarbonato Una vez lo tenemos mezclado Con ayuda de un tamizador Vamos a tamizarlo Y una vez tamizado Lo vamos a reservar Para preparar el siguiente paso En un cuenco parte Vamos a poner el azúcar Junto con la margarina tulipán Y con ayuda de unas varillas Vamos a mezclarlo Hasta que nos quede cremoso Cuando esté cremoso Paramos un segundito Ya que vamos a añadir el huevo Como veis Yo lo rompo en un vasito De cristal transparente Para así ver que está en buen estado Y poder añadirlo Así que una vez comprobado Parar adentro Y vamos a batir Hasta que se integre Junto con la vainilla Una vez esté bien integrado Vamos a ir añadiendo Un poco de harina Y un poco de leche Y con la batidora a varillas Vamos a batirlo Para que quede una mezcla uniforme Una vez tenemos ya la mezcla uniforme Y sin grumos Añadimos el resto de la harina Y el resto de la leche Y volvemos a batir Y cuando ya tengamos la mezcla preparada La vamos a introducir en un decomax A continuación Sobre un tapete de cocción Como veis yo debajo Me he puesto unas pequeñas plantillas Así que ahora con el decomax Vamos a ir haciendo círculos Y más o menos que sean todos del mismo tamaño Como os habéis fijado Yo utilizo margarina tulipán Ya que da mucha más esponjosidad a mis guapis Y una vez los tengamos todos Los vamos a hornear a 175 grados Durante 10 minutos Y una vez horneados Los vamos a dejar reposar Ahora vamos a por los ingredientes para el frosting Que vamos a necesitar 30 gramos de margarina tulipán 200 gramos de queso crema 75 gramos de azúcar glass Y unas gotas de aroma de violeta Y aquí tenemos el queso crema La margarina tulipán La esencia de violeta Y el azúcar glass Para empezar Vamos a poner el queso crema Junto con la margarina tulipán En un cuenco Y con unas varillas eléctricas Vamos a batirlo hasta que quede cremoso Cuando esté cremoso Añadimos el azúcar glass Y seguimos batiendo Y cuando el azúcar se haya incorporado totalmente Añadimos las gotitas de violeta Tantas como nos guste su sabor Y batiremos un poquito Para que se integren bien Y ya tenemos listo nuestro frosting Así que vamos a montar nuestros whoppies Lo primero que tenemos que hacer Es coger dos tapitas del mismo tamaño Y a continuación Con el frosting dentro de un decomax Vamos a rellenar nuestro whopie Yo pongo bastante cantidad Porque me gusta que queden gorditos Así que apretamos un poquito Para que se fijen Y vamos a decorarlo Así que voy a poner Un montículo en la parte superior del whoppies Y lo decoramos Con unas estrellas de azúcar ¡Eh, voilà! Ya tenemos estos elegantes Pero divertidos Whoppies de chocolate Y si os ha gustado esta receta Espero que me regaléis vuestro like Y si no estáis suscritos a mi canal Os animo a que lo hagáis Ya que aprenderéis a hacer Un montón de deliciosas Y fáciles recetas Además Os podréis apoyar en mi página web www.lolitalapastelera.com Y os podréis enterar De todas mis novedades En las redes sociales Un besito ¡Gracias! 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 ¡Gracias!